Cuenta conmigo para siempre Hoy que te tengo aquí de frente Siente mis manos, sabes cuánto te amo Cada palabra, cada momento Quedan guardados como un sueño eterno Tú eres todo, mi mejor invento Y aunque pase el tiempo no olvides Que para amar no hay imposibles Acuérdate que siempre estaré a tu lado En los días buenos y en los días malos junto a ti Siempre para ti Acuérdate que todo llega en su momento Hoy te veo feliz y eso es lo que más quiero Para ti Siempre para ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí Llega el momento de volar Pero en mis brazos encontrarás Siempre tu lugar, el mismo lugar Y aunque pase el tiempo no olvides Que para amar no hay imposible Acuérdate que siempre estaré a tu lado En los días buenos y en los días malos junto a ti Siempre para ti Siempre para ti Acuérdate que todo llega en su momento Hoy te veo feliz y eso es lo que más quiero Para ti Siempre para ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí No, no Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuenta conmigo para siempre Hoy que te tengo aquí de frente Gracias por ver el video